¡Suscríbete al canal! Así como heredero de la tradición mexicana de José María Velasco y el Dr. Atle. Su trabajo se centra casi por completo en los variados paisajes de México, sobre todo para documentarlo. Esto incluye la degradación del medio ambiente, sus paisajes que aparecen en alrededor de 100 exposiciones individuales en México y en el extranjero, así como en una serie de murales importantes incluyendo los que están en el Museo Nacional de Antropología. A pesar de vivir en la gran ciudad, tuvo contacto con la naturaleza a una edad muy temprana, viajando con su abuelo paterno Sixto Moreno, quien trabajó como arriero. Esto le permitió ver gran parte del campo que rodeaba la ciudad en ese momento. Esto hizo que tuviera más experiencia en el campo cuando su familia se trasladó a Celaya, Guanajuato, cuando tenía 10 años. Sin embargo, pasó solo un año y después regresó a la Ciudad de México por la inestabilidad política. Su familia era pobre, por lo que solo le pudieron dar hasta los estudios elementales, debido a las urgencias económicas. Y Nicolás tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeño, pero asistía a las clases vespertinas de dibujo en la esmeralda. Su talento lo llevó a ganar un premio en efectivo, el cual le permitió entrar a la Escuela Nacional de las Artes Plásticas, que es LENAP. La antigua Academia de San Carlos, en donde estudió de 1941 hasta 1945, él dedicó los siguientes cinco años estudiando y viajando a diferentes partes de México para pintar. Su primer profesor en LENAP, que fue Benjamin Coria, quien por un tiempo consideró el paisajismo como un género menor, lo que hizo que Moreno se desanimara. Sin embargo, la Academia de San Carlos conoció a Alfredo Sance, quien lo animó para practicar el grabado. Uno de sus últimos profesores, que fue Luis Angún Cortés, le enseñó cómo pintar con óleos y espátula. También tuvo contacto con otros artistas contemporáneos, tales como José Chávez Morado y Raúl Anguiano. En 1946, ingresó como profesor de enseñanza artística a la Escuela Normal Rural de Mexen, en el estado de Hidalgo. Para 1947, entra como profesor de enseñanza artística elemental en la secundaria número 4, y en la número 1, que está en Regina y la primera que se estableció en Tlalpan. Para 1953, ganó una beca de limba para pintar un año como sueldo de profesor. En cuanto a su carrera, fue un pintor, un dibujante, grabador y muralista considerado como uno de los mejores del siglo XX. Sus obras han incluido representaciones de las inmensas cañadas de la Sierra Tarahumara, el Valle de Mezquital, los restos del lago de Xochimilco. Tuvo alrededor de 100 exhibiciones individuales de su trabajo con exposiciones colectivas en Estados Unidos, Perú, España, Francia, Alemania, Checoslovaquia, Inglaterra, Rusia, Polonia, China y Japón. Muchas de estas exposiciones fueron apoyadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y concluyó con sus obras siendo parte de un número importante de colecciones en Europa. Fue además uno de los miembros fundadores del Salón de la Plástica Mexicana, junto con Raúl Anguiano, el Dr. Atl, Angelina Guiló, Federico Cantú, Dolores Cueto y Germán Cueto. Una de las primeras exposiciones en las que participó fue en 1947, la cual se llamaba Las Vacaciones del Pintor. Una exposición de la Escuela Nacional de las Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Nacional de México en el mes de febrero, la cual se dio tras llevar a varios alumnos a un recorrido por el Mezquital, Tepozotlán, Chiapa, Santa María Regla y el Valle de México. Su trabajo como muralista incluye a los indígenas de la historia en la Escuela Ezequiel Chávez, homenaje al maestro rural en el Centro Cultural de México Contemporáneo y un par de murales llamados El Valle de México. Este fue hecho por Moreno y su hijo Alejandro Moreno en 1995. Para el Museo Universitario Contemporáneo del Arte de la UNAM, creó murales del paisaje de Cuchitepec y el Valle del Mezquital entre 1963 y 1964. Para 1951 organiza exposiciones viajeras para la institución del año siguiente y comenzó a enseñar en la Escuela La Esmeralda en 1963 e impartió clases en varios lugares del país hasta el 2000. Dio su clase a artistas tales como Carlos Bellicier López. Su primer premio importante fue tercer lugar en el primer concurso de profesores del ENAP, Jerónimo Antonio en 1969. Desde entonces ha recibido varios premios del INBA por su grabado, por sus óleos y punta seca. Su trabajo fue honrado por el Salón de la Plástica Mexicana en 1957, en 1966 y en el 2001, culminando con el Gran Premio Anual de la Adquisición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!